Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando por esta vía en este foro que nos da mucho gusto pues haber podido organizar, ¿no? Esta es un espacio de colaboración del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que desde hace un año hemos tratado de generar espacios para la comunidad que es cercana al mecanismo, pero que también pensamos en estos otros espacios para dialogar con un público mucho más amplio. Y en esta ocasión lo que nos reúne en esta colaboración es justamente el tema que en el marco del Día Internacional de las Niñas y las Adolescentes, el LASTIC, que se celebró esta semana, pues nos lleva a pensar, ¿no? De qué cosas se pueden hacer, qué cosas se necesitan hacer y qué cosas se requieren para que las niñas, las jóvenes de pues diferentes contextos en este país tengan acceso a todas estas posibilidades que tienen las tecnologías. Ya nuestra moderadora, Rebeca Domínguez Cortina, dará pues un poco este marco también de lo que nos interesa, pero bueno, pues iniciar diciendo que nos da mucho gusto haber concretado este espacio. Ya ustedes ahorita conocerán a nuestras panelistas, mujeres interesadas en este tema que han hecho esfuerzos desde la academia, desde la organización civil para poder dar con estas estrategias que permitan que pues este sector de la población, como decía hace un momento, se beneficie de las posibilidades de las tecnologías, pero que también proponga cosas para transformar las tecnologías. Y bueno, yo ahora cederé la palabra a Rebeca Domínguez Cortina, que es profesora investigadora de la UACM y candidata a doctora en comunicación por la Ibero, Ciudad de México, es la secretaria del Comité Ejecutivo de la AMIC y además coordina también en la AMIC, o coordina el Grupo de Investigación de Teorías y Metodologías de Investigación. Entonces, bueno, además Rebe es integrante de la Red Latinoamericana de Estudios de Audiencias y Recepción y pues justamente esa es su línea de trabajo. Creemos que pues ella es la persona ideal para dirigir el diálogo entre nuestras expertas que a continuación nos presentará. Rebe, muchas gracias y bueno, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias también al mecanismo por este espacio de colaboración con la AMIC para pues tener estos lugares de reflexiones y que también permitan poner en la agenda pues las situaciones en las que hay que trabajar desde distintos espacios. Entonces, como comentaba Claudia hace un momento, este espacio está ubicado en el marco del Día Internacional de las Niñas y los Adolescentes en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se conmemoró recientemente el 22 de abril y el objetivo de este panel es compartir reflexiones y estrategias para garantizar el acceso y la apropiación de las TIC y los entornos sociodigitales por parte de niñas y adolescentes. Y de esta forma, pues buscar la manera de que se incrementen oportunidades educativas, la participación también como creadoras de contenidos y que esto contribuya al ejercicio de su ciudadanía. En seguida, lo que vamos a hacer es presentar a las expertas que nos acompañan el día de hoy y que generosamente nos van a compartir sus experiencias al respecto. Y bien, comenzaríamos entonces con Tobian Ledesma Rivera. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, Máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza. En 2015 realizó una estancia en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái. En 2021 fue seleccionada para formar parte del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, impartido por la CIDH. Actualmente es directora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México e integrante de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Muchas gracias, Tobian. Bienvenida. Enseguida presenta. Perdón, perdón, adelante. No, sigan nada más los agradecimientos. Ustedes me dicen cuándo me toca participar, no se preocupen. Gracias. Angélica Contreras es la siguiente experta que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es feminista, transincluyente, vegetariana, amante del café. Es integrante de la Asociación Civil Cultivando Género, licenciada en Comunicación e Información por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Diplomada en Gobernanza de Internet, organizado por el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. También tiene un diplomado en privacidad de datos, regulación y gobernanza organizado por la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es integrante también del Consejo Asesor de Seguridad de TikTok para Latinoamérica, vocera del Movimiento Mujeres Vivas y Mujeres Libres y es parte del Consejo de Indela en Panamá. También es columnista en diferentes medios de comunicación y ha realizado diferentes publicaciones. Gracias, Angie. Bien, también nos acompaña esta tarde Marta Ya Santana, que también nos compartirá sus experiencias sobre el tema. Ella es estudiante del doctorado en Educación en la Universidad de Guadalajara, es maestra en Comunicación por la misma universidad y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es vocal sureste de la Asociación Mexicana de Investigaciones de la Comunicación y se interesa por la comunicación y la educación, activismo adolescente, tecnologías en la enseñanza, aprendizaje, feminismos y adolescentes. Muchas gracias, Marta. Y finalmente, la otra experta que nos acompaña es Diana Itzel Lugo Sánchez. Ella es comunicóloga por la UNAM, maestra en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Hizo una instancia de investigación en la Universidad de Huelva, en España, y es tallerista desde 2015 con perspectiva de género e intergeneracional. Trabajó en periodismo CIDE, coordinando un programa. Ha sido consultora del Observatorio Regional para el Monitoreo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en América Latina y el Caribe en Tejiendo Redes Infancia, cofinanciado por la Unión Europea. También ha colaborado en medios digitales, radiofónicos públicos, podcasts, investigaciones. Actualmente coordina la Escuela de Periodismo para Niñas y Niños y también coordina la comunicación y divulgación de la revista Científica Comunicación y Sociedad, también de la Universidad de Guadalajara. Es tesorera de la MIC y es doctorante en ciencias políticas y sociales en la UNAM. Bueno, ella se interesa por la investigación e intervención con infancias y adolescencias, tecnologías, metodologías participativas, derechos humanos, comunicación, feminismo y por supuesto periodismo infantil. También bienvenida Itzel, muchas gracias por tu presencia esta tarde. Bien, entonces, sin más continuaríamos con la dinámica de este foro. Les comento, bueno, también para el público, está organizado a partir de preguntas que vamos a lanzar a las expertas para que generosamente nos compartan sus experiencias. Y en este caso, bien, pues, iniciaríamos. Por favor, Tobian, si nos pudieras comentar en el contexto de nuestro país, ¿por qué consideras necesario discutir, promover y trabajar para garantizar el acceso de las niñas a las TIC? Hola, muchísimas gracias a todas por compartir este espacio. Más que agradecerle al mecanismo, nosotros les agradecemos a ustedes por permitirnos hablar de estos temas que son fundamentales ante el contexto de que vive nuestro país en general, desde la perspectiva del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Nosotros, bueno, para quienes no escucharon, mi nombre es Tobian Ledesma, yo soy directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Somos una entidad local y nuestro objetivo es brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo. Sin embargo, hemos tenido reflexiones colectivas de la mano con organizaciones sociales, con otras entidades de gobierno, y es muy importante, y ya para dar respuesta por qué es importante discutir y promover el tema del acceso con niñas y niños, es que en México tenemos los mecanismos, tenemos que voltear a ver desde la perspectiva preventiva. No podemos acercarnos a las poblaciones solo cuando ocurrió un hecho victimizante, cuando una persona defensora o un periodista ya sufrió una situación de riesgo. Esto para nosotros es de entrada hablar sobre cómo diferentes poblaciones, diferentes grupos etarios están ejerciendo su libertad de expresión, su derecho a defender derechos humanos. Es muy importante porque son las bases de futuras y futuros defensores que podrían a lo mejor estar en riesgo. Sin embargo, si desde ahora tenemos elementos para construir políticas públicas, espacios de interlocución, que ustedes también como expertas que nos digan, oye, esto está pasando, para nosotros es importantísimo. Para quienes no lo han visto y seguramente ustedes, compártenos el panel o alguien de las personas que nos está escuchando, durante el periodo de la pandemia, obviamente se hizo visible qué tan vinculados podemos estar al acceso y al uso de las tecnologías y qué tan fuerte está la desigualdad en algunos espacios, ¿no? O sea, de personas que no tienen acceso y que lamentablemente se perdieron de ciertos elementos a partir de no tener acceso a la tecnología. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un estudio que se llama Infancias Cerradas, que así lo ponen en internet, de todas formas lo vamos a poner ahí en el Facebook, en los comentarios para que lo consulten. Y ya para no extenderme más y pasarme de estos minutos, yo les quiero compartir, por ejemplo, algunas de las palabras textuales que dijeron niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, una adolescente mujer le preguntaron que cómo se sentía frente a la pandemia y dice, es mucho estrés por las tareas y no tener acceso casi a internet, ¿no? Otra persona, otro adolescente, su testimonio, pues es un niño, perdón, un niño de 11 años, pues jugar con mi amigo vía internet, este, cantar y platicar con ella y estar junto mi familia platicando y diciendo cosas que nos provocan risa, ¿no? Esa es como su impresión de la pandemia, pero el elemento de internet para socializar, ahí está. Y una más que les quiero compartir. En términos de datos, muchas de las personas, de las y los niños, porque además esto fue abierto, no lo contestó a alguien más, solo las niñas y los niños y adolescentes, manifestaron sufrir mucho estrés por no tener acceso a la escuela, por no tener acceso a internet. Y entonces, preguntaban, uno de los testimonios dice, ¿y cómo te sentías frente a esta necesidad? Y me siento muy estresada, esta también fue una adolescente joven, cuando necesito internet para las tareas y no hay dinero para que podamos pagar internet. Entonces, estos testimonios nos dan claridad de la importancia de cómo se vincula no solo a la libertad de expresión, al derecho a defender derechos humanos, sino a la educación y a su sociabilidad, a su desarrollo de vida, ¿no? Y cómo la pandemia lo puso, pero finalmente no hemos profundizado en esos impactos. Entonces, creo que por eso es importante discutirlo y pues desde el mecanismo justo que ustedes nos digan qué otras cosas debemos poner a atención, nos parece muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta reflexión y por compartir las palabras de niñas, niños y adolescentes, ¿tú bien? Itzel Lugo, por favor, nos pudieras también compartir tus reflexiones sobre este mismo tema, porque es necesario discutir, promover y trabajar para garantizar el acceso de las niñas a las TIC. Sí, sí, con muchísimo gusto. Igual agradecer al mecanismo, a la MIG por generar este espacio y muy contenta, emocionada de estar con estas mujeres también. Muy bien, entonces, a partir de lo que dijo Tobían, espero pronunciar bien tu nombre, me gustaría resaltar dos puntos para a partir de ello sumar con lo que iniciaste sobre la perspectiva preventiva y justo lo que también retomó Rebe respecto a la importancia del escuchar lo que niñas y adolescentes tal cual nos dicen. Entonces, creo que ahí hay una área de oportunidad, como nos encanta decir en comunicación, bastante amplia en el sentido de lo que tendemos a hacer como personas adultas es minimizar esas experiencias y decir, ay, quisiera volver a ser niña cuando la vida era más fácil, ¿no? Y cuando escuchamos a las niñas y a las adolescentes que desde sus propios espacios sociales, culturales, económicos, ¿no? O sea, una serie de factores, enuncian esto, o sea, enuncian y dicen y expresan que se sienten estresadas, que eso les genera ansiedad, como ellas lo nombren, creo que desde ahí hay mucho por hacer a partir de estos puentes que podamos tender como personas adultas en los marcos que habitemos y desde donde nos posicionemos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una gran área de oportunidad en tanto o a partir de la imbricación que pueda haber desde la academia, desde las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y que en ese sentido no está desvinculado, ¿no? Que esto que digo no es nuevo, pero de pronto parecería que desde ciertos posicionamientos no se puede dialogar e incluso no se puede proponer y hacer algo. Entonces, a partir de ello agregaría por qué es necesario discutir, promover y trabajar. Me atrevería a decir, como también ya han dicho varias personas desde los estudios sociales de infancia, defensoras de los derechos de niñas y adolescentes, porque tenemos una deuda histórica con niñas y adolescentes en este caso, incluso más allá de un deber, ¿no? Del deber que puede implicar una deuda, o sea, desde el deseo mismo como personas adultas sensibilizadas de inicio y sí, a partir de eso que habitamos una sociedad en donde existen diferentes voces y también porque, o sea, porque si nos ponemos a pensar en las implicaciones que hay detrás de estos conceptos como menores de edad, es más que una categoría legal, o sea, que si bien sí menores de edad parecería una categoría neutra, de fondo lo que hay es no reconocerlas como sujetas de derecho y más allá de eso como agentes sociales. Entonces creo que ahí también tenemos una gran área de oportunidad situando, creo que también ese es otro matiz importante, reconocer que si por un lado existen niñas, adolescentes, pero también hay diferentes infancias, niñeces y adolescencias, entendiendo que la adolescencia, la niñez, la infancia desde los estudios sociales justamente de infancias son más que etapas en la vida social, que también a veces asumimos eso así unidireccionalmente como personas adultas, cuando lo que habitan son espacios y eso nos remite a entender, esto lo ha trabajado desde la incidencia maravillosamente en la redim, tejiendo redes infancia, trabajar con una niñez en situación de calle, qué diferencias hay y en ese sentido, qué diferencias hay si hablamos de acceso a las tecnologías, una niñez en situación de calle, con una niñez que sí ha tenido el privilegio de acceder a una familia. Entonces creo que ahí hay para hacer un análisis aún más fino y cerraría con este punto sobre las posibilidades que nos implicaría, ya con todos estos matices, el acceso y la apropiación a las tecnologías desde un espacio y herramientas para ejercer y para descubrir derechos, que es una cosa que por mi parte he trabajado junto a niñas y niños, pero que al mismo tiempo es entender que hablamos de derechos, paradójicamente nos remitimos a privilegio, porque volvemos a lo mismo, pues no todas las niñas y adolescentes están en condiciones de, o sea, tal cual condiciones por cuestiones históricas, de desigualdades estructurales. Entonces dejaría estos puntos sobre la mesa. Muchas gracias Itzel, también por poner el acento en esto último que mencionas sobre el privilegio y las reflexiones que derivan al respecto, de cómo podemos promover y garantizar el acceso a las TIC. Enseguida tendríamos otro bloque de preguntas, sería para Angélica y Marta. Comenzaríamos con Angélica, por favor. ¿Qué desafíos y riesgos encuentran las niñas y adolescentes en las tecnologías digitales y cómo impactan en el acceso, uso y apropiación de estas últimas? Y bueno, también agradeceríamos si nos pudieran comentar cómo se asocia esto con la construcción de ciudadanía. Muchas gracias. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar entre todas ustedes en este espacio. Y vaya, wow, un reto con esta pregunta. A ver, primero, me parece que lo que tenemos que comentar es que los retos que enfrentan las niñas y las adolescentes en el uso y apropiación de las tecnologías y de Internet, lo que hemos observado en los diferentes proyectos que hemos realizado con infancias y adolescencias, es que de entrada el problema es cómo las personas adultas estamos observando cuál debería de ser la apropiación de las niñas y las adolescentes con la tecnología. Y me parece que el problema son las personas adultas, porque las niñas y las adolescentes tienen derecho a justamente el acceso a la tecnología e Internet. y la realidad es que las niñas y las adolescentes ya están presentes en Internet. El problema es cómo están presentes, bajo qué situaciones están presentes y cómo es que las personas adultas estamos acompañándoles para minimizar y prevenir, más bien para prevenir los riesgos que se pueden encontrar. Ese es el tema. Y qué es lo que pasa y que me parece que aquí voy a tratar de redondear un poco esta idea, es qué es lo que pasa. A ver, de entrada, a las niñas y a las adolescentes no les creemos. Y cuando digo no les creemos, me refiero a no les creemos cuando pasan por una situación de riesgo o de violencia. ¿Por qué? Porque entonces seguimos pensando que lo que sucede en este espacio digital, cuando refiero a espacio digital, algo de al general, es algo que no es real y es ajeno en la vivencia. Y entonces no les creemos. Lo que están diciendo es porque quieren llamar la atención, porque están mintiendo, pero ahí además hay otra arista que es muy importante y es que ante esta constante de no estés porque eres menor, desde esa idea de menor, y lo que implica menor de no tener la capacidad, pues cuando suceden estas violencias, ¿qué es lo que hemos identificado? Que las niñas y ni las adolescentes le van a contar a mamá o papá esta situación. ¿Por qué? Porque no les creemos, pero además, ¿por qué? porque está esta idea, que ahí viene esta otra idea, de que consideramos que no tienen la capacidad de toma de decisión. Y ahí seguramente podríamos empezar entonces, aparte a profundizar, decir cuál sería o no el tutelaje que tienen las personas adultas en cuanto a las niñas y los adolescentes. hemos crecido en una sociedad que nos dice que las infancias nos pertenecen, pero que no tienen esta capacidad de derechos. Tienen derechos. ¿Y qué sucede entonces cuando están apropiándose de los de lo digital, las infancias y las adolescencias, pero ante este miedo no nos van a contar? Hubo una investigación que hicimos por allá en el 2020 y justamente les preguntábamos a las adolescentes mexicanas a quién le contaban y terriblemente el 1% le contaba a una institución, 1%, instituciones y ahí englobamos a todas las instituciones sabidas y por haber. Y después ¿a quién le contaban? Bueno, a maestras, maestros que hasta el final dejaban a sus mamás y papás cuando ya la situación era de no sabía qué hacer. ¿A quién prefieren contarle? A sus pares porque empatizan y saben de lo que están diciendo, pero ¿qué información tienen sus pares para poder estar contando esto? para poder acompañarles. Y eso lo hemos visto en el acompañamiento que hemos dado en diferentes escuelas primarias y secundarias. Se acercan con nosotras las adolescentes principalmente y nos cuentan la situación por la que están pasando y es ¿ya le contaste a la psicóloga trabajadora social de la escuela? Y es sí, pero me dijeron que eso no tenía importancia o les conté pero no hicieron nada. ¿Qué además pasa que minimizamos las experiencias? ¿No? Tanto y ahí me refiero en estas experiencias positivas desde el aprendizaje etcétera pero también minimizamos las experiencias negativas sobre todo las de violencia y cuando minimizamos entonces esas experiencias ¿qué pasa? Y lo vemos cuando con la falta de escucha activa y de comunicación asertiva que tenemos las personas adultas para con las niñas y las adolescentes. Pero además ahí entra en este pulparles y eso es algo que hemos visto muy y escuchado muy frecuente de las niñas y de las adolescentes se van les cuentan de esta situación por la que están pasando y viene entonces el regalo yo te dije que no tuvieras esta plataforma y eso te pasa por tenerla o es que si yo le digo a mi mamá lo primero que va a hacer va a ser regañarme entonces en vez de estar abordando la situación de violencia lo que estamos haciendo es primero culpar regañar que hasta el final atendemos cómo queremos avanzar justamente en el empoderamiento entendido como el reconocimiento de derechos de las niñas y las adolescentes si de entrada minimizamos los derechos que ellas tienen dentro de estos espacios y con esto cierro esta primera participación en esta pregunta que cómo asociamos esta construcción de ciudadanía cuando hablamos de gobernanza de internet hay esta y estos grupos de actores y que participan y esta cosa me encanta esta edad tan romántica que tenemos en la gobernanza de internet es decir que también los usuarios desde el masculino participamos en la conformación del ecosistema y me parece que de entrada ahí ya eso es un sesgo porque entonces la ciudadanía participamos como consumidoras consumidores en el uso de la internet y a lo que deberíamos de aspirar es a la creación al empoderamiento que implica la toma de derechos y participación del espacio digital como un espacio para garantizar y ejercer nuestros derechos y eso no lo estamos compartiendo con las infancias al contrario y si a esto le agregamos además una perspectiva de género estamos reproduciendo que internet sirve para reproducir estos estereotipos entre ellos el cuidado y como entonces con todo esto tan complejo cuando creemos que las niñas no deben de estar en internet porque no tienen la capacidad hubo una pregunta que me encantó y que hasta la fecha me la sigo cuestionando un niño en una escuela primaria quinto año pregunta yo sí dice oiga maestra pero a ver ¿por qué yo no puedo estar en internet si es tan peligroso y los adultos sí? ¿por qué? ¿no? y una niña también y con esto y empezó ese grupo fue filosófico y otra niña dice es que ¿por qué no podemos maestra? sí es cierto yo pregunto a mi mamá y me dicen ¿por qué no puedo? ¿por qué? ¿por qué no puedo? y como entonces desde estas preguntas tan básicas que no respondemos a las infancias ni a las adolescencias entonces les estamos diciendo ¿qué? que este espacio tampoco es de derechos ¿no? y ahí podríamos sacar a Florencia Goldsman ¿no? diciendo creíamos que era un espacio democratizador pero oh sorpresa no lo es pero ¿cómo estamos entonces construyendo esta participación y reconocimiento de sus derechos desde este espacio también? uno en el que ya están presentes las infancias las niñas ya están presentes en la internet ya están presentes en las redes sociales pero ahí digo y las personas adultas que onan ¿no? y con esto cierra esta primera participación muchísimas gracias Angie ahí deja sobre la mesa esta reflexión sobre el enfrentamiento entre la protección y la autonomía de niñas y adolescentes Marta entonces también nos pudieras compartir tus reflexiones por favor sobre esta misma pregunta ¿qué desafíos y riesgos encuentran niñas y adolescentes en las TIC y cómo impactan en el acceso uso y apropiación de estas últimas y cómo se asocia esto con la construcción de ciudadanía? primero que nada buenas tardes muchas gracias por permitir este espacio a mí se me hace un espacio de diálogo muy rico escucharlas a todos ustedes a mí me generan más ideas no sé yo ya tenía una respuesta no pensada y ahorita las escucho y me surgen más y justo desde ahí quiero empezar que desde que estudiamos infancias adolescencias nos interesan las apropiaciones siempre pensamos en esta cuestión de nuestro rol como personas adultas pensando que justo el adultocentrismo como permea en estas generalizaciones que en lugar de unir o en lugar de poder entender a las infancias y adolescentes lo que genera son estereotipos generan brechas en cuáles usos cuáles apropiaciones tendrían las niñas las adolescentes entonces uno de los primeros desafíos que diría yo es para las personas adultas ¿no? ¿qué estamos pensando que hacen las niñas y adolescentes en internet? y otro segundo que también quisiera traer a la discusión es que debemos estar creando espacios seguros para las niñas y adolescentes no es una cuestión menor que por ejemplo en el módulo sobre ciberacoso de la encuesta nacional uso y tecnologías en hogares en duty tenga un alto índice de ciberacoso por parte de adolescentes de 12 19 años son índices muy altos en donde qué debemos estar haciendo sobre todo y hablo por los espacios educativos que es en donde me desenvuelvo es estar aprendiendo a nombrar esa violencia si no hablamos de ello en las escuelas si no sabemos cómo se identifica también tendríamos que estar trabajando en esa parte apelando también a que esos espacios en internet pensando principalmente cómo puedan estar las niñas teniendo un acceso libre de violencia como personas adultas nos toca garantizar esa experiencia en red pensando en esa experiencia no sólo en lo que nosotras hacemos en internet sino en entendiendo cuáles son sus apropiaciones y sus propias experiencias en internet más allá de un juzgar o un prohibir o esos mitos que podamos tener de que esto es lo que hacen sino poder escucharlas de qué es lo que realmente están aprendiendo y haciendo en internet yo creo que ligo ese desafío con la construcción de ciudadanía en este aspecto y de que debemos utilizar las tecnologías como una oportunidad lo que ya se retomaba en su momento es que este espacio de que ellas puedan hacer algo en internet también tenemos que saber cómo vamos a utilizar y cómo vamos a permitir que ellas tengan una participación ciudadana en internet más allá de lo que alguna institución pueda permitir que muchas veces lo que se hace en las instituciones son simulaciones de participación por parte de las infancias y las adolescencias entonces en internet podemos ver una oportunidad para que pueda existir realmente esa participación y esa construcción de ciudadanía quiero cerrar con algo que ya se mencionó hace un principio y yo creo que sí hay que tenerlo muy presente es la brecha que existe en cuanto a acceso de internet cuando hablamos de niñas y adolescentes están utilizando las tecnologías a qué niñas y adolescentes nos estamos refiriendo no podemos obviar que son los mismos usos y apropiaciones que tienen unas chicas que viven en la periferia o unas chicas que viven en otras zonas en ciudades o que viven otras situaciones o condiciones de violencia entonces sí hay que tenerlo eso siempre presente cuando se habla de usos y tecnologías de quiénes son las personas que están usando y están teniendo ese acceso a internet muchísimas gracias Marta también muy pertinente esta reflexión sobre cómo cuando se les protege o en aras de la protección se les puede excluir a niñas y adolescentes y también esta reflexión sobre evitar simulaciones sobre todo en las políticas públicas evitar simulaciones de que niñas y adolescentes están participando sino buscar otras vías de trabajo bien en este caso iniciaríamos con el segundo bloque y les pediríamos por favor a todas que nos compartieran sus reflexiones sobre las siguientes preguntas sería cuáles serían las estrategias que desde su experiencia contribuyen a incrementar la participación y sobre todo la apropiación de niñas y adolescentes en las TIC ¿Quién gustaría comenzar? ¿Les parece si iniciamos con Tobian para seguir la misma dinámica de hace un rato? Ahora sí que como ustedes nos digan Sí, adelante Tobian por favor Bueno la verdad es que cada pregunta tiene su complejidad pero eso es lo rico de que podamos dialogarlo y tener diferentes bueno sobre todo con base en la experiencia bueno las estrategias que contribuyen incrementar la participación sobre todo de niñas niños y adolescentes y retomaría un poco donde se quedó Marta en términos de la construcción de ciudadanía una de las críticas que se ha hecho durante largo tiempo a la política pública de infancias y juventudes es que no se ha logrado ¿no? y el Estado mexicano en general durante mucho tiempo no ha logrado hacer una política generacional donde tú veas a las infancias como este ser ¿no? que será irá desarrollando y siendo contribuyendo a la sociedad desde la infancia ¿no? justo quitarnos estos lastres de los términos jurídicos ha sido muy complicado por ejemplo algunos análisis que en su momento yo hice por ejemplo la ley de salud o sea más allá de dejemos el término de menor de edad sino personas que padecen de sus facultades mentales ¿no? ese término que más englobada a infancias y si lo revisan se sigue utilizando en algunas otras leyes y también a personas con discapacidad es brutal ¿no? esta visión de falta de autonomía y de de la toma de decisiones eso esa es la imagen que había tenido el Estado mexicano durante mucho tiempo en muchos elementos ¿no? entonces el reto que tenemos ahora es justo seguir construyendo de forma intergeneracional ¿no? y no tener rupturas de nuestras infancias y luego hacia las adolescencias y luego a las juventudes porque finalmente ahora el uso de internet de alguna manera quienes tengan acceso a diferentes formas pues estarán expuestas a muchos elementos de la socialización acceso a la información educación desde muchos aspectos en diferentes aspectos de su vida y sé que hay muchas discusiones si el Estado los Estados hablando en plural del mundo deben entrar a o no regular el uso de internet pero lo que es claro es que ya hay códigos ¿no? las redes sociales funcionan de una forma la forma de comunicación que tienen de otra la forma en que se mensajean cómo publican entonces todos esos procesos si no hay un diálogo intergeneracional vamos a seguir teniendo rupturas intergeneracionales una falta de diálogo y nunca vamos a lograr diseñar políticas públicas ad hoc donde como mencionaba Angie ¿no? este de generar espacios seguros espacios adecuados donde puedan ser vistos como personas autónomas que contribuyen desde un principio con su opinión en un sistema democrático como deben ser también tomadas las infancias entonces es como un reto bien enorme porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de ir cambiando la visión del Estado mexicano sobre qué rol tienen las infancias cuando se estaba haciendo toda esta discusión de la ley general de niñas niños y adolescentes eso ya es una experiencia personal yo he estado yo formaba desde aquel entonces de movimiento de juventudes y cuando estábamos revisando como varios elementos que tenían que ver con la autonomía y decisión y elementos jurídicos pues no los dejaban pasar o sea tenían esta se tenía esta visión de cómo grupos que incluso que también entiendo que tienen sus propias opiniones de cómo se debe de dirigir la política pública a juventud a las infancias de todas formas pues esta visión tutelada que es importante pero no debe ser la única pues se refleja todavía en la ley general ¿no? y que poco se ha discutido si que necesitamos cambiar en lo jurídico y es como afectan la política pública entonces los espacios de participación y de consulta se vuelven fundamentales y ahí las tecnologías de información se vuelven aliadas para poder llegar a más infancias la diversidad y entonces de diferentes elementos ¿no? no podemos pensar que son todas y todos los niños y niñas iguales entonces en ese sentido es que ahí podemos echar mano de construir ciudadanía de la mano con las tecnologías de información las consultas infantiles y juveniles que hace el INE que mucho se discutió sobre el rol del INE en la democracia pero poco se habla de educación cívica y infancias y que eso es una de las tareas que también tienen estas instituciones ¿no? y la consulta infantil y juvenil durante años se dejó de hacer ¿no? años se retoma pero pues vamos a ver cómo se hace y entonces estos estudios donde las niñas y los niños tienen primera voz pues se vuelven fundamentales para ejercicios como gobierno abierto parlamento abierto incluso en el poder judicial entonces ahí es donde podemos tener como un ingrediente positivo para trabajar con las infancias y por otro lado y ya para cerrar que pues también el uso de las tecnologías de información obviamente ha impactado a todos los aspectos sociales incluido los medios de comunicación y creo que las y los periodistas y ustedes si me equivoco o quieren complementar o que opinan también o sea sin agregar otra pregunta pero se ha visto últimamente cómo es que se abordan las noticias de infancia sobre el acoso escolar cómo se difunden en redes sociales estos contenidos las consecuencias lo que sucedió lamentablemente en el estado de México y que se repitió una y otra vez en diferentes plataformas pues también es un cuestionamiento hacia las mismas empresas de comunicación y si las y los periodistas cómo le estamos hablando a las infancias cómo son ellos sujetos de noticias periodísticas cómo la noticia la verdad no es una herramienta para ellos sino son una consecuencia que les puede victimizar entonces la nota no es cómo garantizar sus derechos sino la nota es la infancia siendo violenta revictimizada entonces esto es importantísimo porque finalmente esta discusión con las y los periodistas se debe de tener de manera conjunta porque si nosotros no tenemos ese diálogo con las infancias pues también va a haber una ruptura en el internet en las tecnologías de cada quien teniendo su propio diálogo y cómo se aborda las infancias Muchísimas gracias Tobian me parece que Itzel nos puede compartir reflexiones para continuar con este tema especialmente lo del periodismo adelante Itzel Sí, ahí Tobian pone un gran tema problemática sobre la mesa que hay un grupo de investigación que ha hecho un trabajo muy padre a lo largo de los últimos años es el grupo de investigación en sociología de la infancia es español entonces tienen un portal en donde ellos hacen un análisis sobre cómo representan a niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación creo que por ahí faltaría hacer eso en México estaría muy muy interesante y justamente sumando a lo que dice Tobian que me gusta mucho comparto es pensaría en dos en dos vías sobre qué estrategias qué elementos claves podemos considerar por un lado es lo institucional y lo que y lo que compete y han trabajado organizaciones de la sociedad civil y por otro pensaría desde la academia y espacios autónomos entonces por un lado pensaría en este maravilloso trabajo en red que se ha hecho desde la red y que justamente gracias a a una persona que conocí que tal vez conozca a Tobian se llama Mónica Ramírez ella este ha trabajado justo y está trabajando como está este trabajo en red posibilitó que se crearan los hipinas y los hipinas bueno en su momento y hasta el momento son actores fundamentales que ojo lo que está pasando con los hipinas actualmente es bastante grave entonces por ahí tenemos otro tema de análisis y en ese sentido también pensaría en la importancia del echar mano de la convención de los derechos del niño a la que México está adscrito y también lo mencionaba Tobian a la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes que si bien pueden tener muchas críticas bastantes o sea y Tobian lo mencionaba me parece que dentro de todo es un parteaguas incluso si lo analizamos la convención fue antes de los 2000 y en México se generó la ley hasta el 2014 y dentro de todo también lo que nos permite justamente la ley general es reconocer a niñas niños y adolescentes como titulares de derechos entonces eso por un lado y por otro lado pensaría desde la academia y desde estos espacios autónomos y que ya lo pusieron sobre la mesa también Angie lo mencionaba también lo mencionaba Marta y desde ahí lo retomo es sobre la importancia de hablar de violencia o sea incluso de violencia más allá de las de las tecnologías de lo que pasa en las redes sociodigitales porque al final todo está interconectado no es que sean espacios separados y eso no lo digo yo hay muchos muchos estudios al respecto y personas que nos anteceden o sea eso no y aquí les quiero compartir una cita que a mí me 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 atravesó bastante que es a propósito de un libro de Alberto Chimal Jocelyn Silva hace una reseña y comienza cómo hablar con un niño sobre la violencia que se vive dentro y fuera de la casa en el salón en su propia forma de narrar y narrarse cómo decirle que todo estará bien si interna y externamente todo se derrumba sobre todo en países como México donde los asesinatos y la impunidad están a la orden del día o sea yo creo que eso eso nos viene a decir bastante y es muy muy fuerte especialmente porque anécdota rapidísima en la escuela de periodismo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dalia Sousa que trabaja en Zona Docs y entonces las niñas y los niños hicieron sus guiones de entrevista a partir de una investigación que hicieron en torno a Dalia y una de las preguntas fue justamente hace un año ¿tú qué opinas del feminicidio así feminicidio de Devan y Escobar? o sea es algo bastante fuerte algo que está en las redes sociales algo que vemos en la televisión o en los diferentes medios de comunicación y creo que hay bastantes retos entonces a partir de ello de este lado este que hemos trabajado talleres sobre autocuidado y cuidado entre pares justamente por esta cuestión que hace rato nos comentaba Angie sobre cómo entre las mismas niñas niños niñas y adolescentes lo primero que solemos y suelen hacer es ir a comunicarnos a contarle a mi amiga a mi amigo en este caso a mi amiga es esta comunicación y que viene de una cultura de pares y que eso está ahí entonces ¿qué más pensaría que es fundamental el trabajo junto a mamás y papás? digo mamás primero porque sabemos que son quienes principalmente llevan la batuta y que también las mamás con toda la carga que tienen entre el trabajo el trabajo en el hogar la misma vida es algo la verdad bastante complejo en ese sentido y una cosa que a mí me encanta y que también genera otros retos es trabajar por otros usos de las tecnologías creo que a veces como personas adultas nos peleamos mucho con los bailes en TikTok y a partir de ello señalamos y a partir de ello decimos que eso no se hace eso está mal exacto hasta te estás hipersexualizando sí o sea es verdad pero lo van a hacer o sea y no podemos con eso y sabemos a veces hasta lo prohibido es lo que más nos llama la atención pero entonces cómo podemos apostarle a que ocupen las tecnologías de otras formas incluso algo que pensaba que pensaba hace unos días a partir de una publicación que me encontré por ahí cómo podemos este primero ser referentas de este para enseñar para digamos inspirar otras formas de relacionarnos con nuestros cuerpos ¿no? y en ese sentido que eso también dé cabida a cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos a través de las tecnologías entonces creo que también hay y eso o se implica familia o sea este espacio en el hogar la escuela este las instituciones incluso estos grupos que generan que se pueden generar desde las OSCs o de espacio o desde espacios autónomos como colectivas también me parece que es fundamental entonces dejaría eso sobre la mesa y hasta el momento muy de acuerdo también con todo lo que han comentado Gracias Itzel Angie ¿podrías continuar con las reflexiones por favor? No sé si continuar o bailarles este TikTok no sé cuál de las Oscuras que me guste más ahorita ¡Ay! Es mucho que decir para tan poco tiempo pero bueno intentaré economizar que no lo creo Yo replantearía la pregunta yo no yo no yo no preguntaría ¿cuáles serían las estrategias para la participación? para incrementar la participación las niñas y las adolescentes ya están presentes más bien hay que replantearla más bien hay que preguntarnos ¿cómo lo hacemos para que Internet y la tecnología sea un espacio para sus derechos de las niñas y las adolescentes? Y en base a eso entonces lo que sí tenemos que garantizar que no hemos logrado hacer en el espacio presencial y presencial me refiero a casas escuela y calles es como lo hacemos para que lo digital en su máxima expresión son un espacio libre y seguro ¿por qué? porque la violencia sí incrementa y aumenta la brecha y ahorita que está por ejemplo que la ONU tomó este tema de reducir las brechas de las niñas y las adolescentes en Internet se mencionó mucho que una de estas brechas es la violencia y las violencias no he entendido también hay que ver qué entendemos por violencias en lo digital porque también creo que podemos filosofiar mucho en otra charla pero lo digital sí reduce la participación de las niñas en el espacio digital justo en estos ejercicios que hemos hecho con las adolescentes y con chicas como jóvenes les preguntamos sobre todo cuando habían pasado por una situación de violencia cómo había sido su relación después con los espacios digitales y qué pasó que ellas preferían ya estar alejadas cómo es posible que niñas adolescentes y chicas jóvenes que están en esta virtualización y con eso no quiero decir que todas tengan que estar en lo virtual pero han reducido su participación y su ejercicio de derechos en lo digital por un mal acompañamiento de qué deberíamos estar buscando garantizar el acompañamiento un acompañamiento desde la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género porque entonces eso sí va a reducir sus derechos eso sí va a reducir que no son en los espacios digitales pero también hay que entender para quiénes estamos hablando hay una pregunta que siempre me mueve mucho cuando preguntamos con infancia y adolescencia y les decimos a ver ¿Internet creen que es un ejercicio de derechos? ¿creen que es un ejercicio de derechos? ¿Internet tiene derechos más bien de la pregunta? Entonces hay quienes nos responden que no que Internet es un que Internet es un espacio de privilegios ¿por qué? porque ellas no tienen este derecho para estar accediendo al espacio digital y ¿qué es lo que no tienen este derecho además y por lo tanto lo ven alejado para ellas ¿no? como yo como mi papá o mi mamá no tiene para pagar este servicio entonces para mí es un espacio en el que pudiera tener derechos ¿no? y lo ven de estar pensando ¿qué es lo que cuáles son estas apuestas o elementos claves que deberíamos de estar repensando? primero y que me parece y concuerdo mucho con lo que decía Itzel hay que repensar el uso que estamos haciendo de la Internet porque claro que nos espantamos las personas adultas cuando decimos usen Internet pues sí porque lo estamos pensando desde nuestra mirada adulta del uso que estamos haciendo actualmente de la Internet ¿cómo podemos entonces repensar este uso? pero también hay que preguntarles a las niñas ¿tú para qué estás usando estos espacios digitales? ¿tú cómo estás usando estos espacios? porque luego y sobre todo pasa mucho con las con las iniciativas legislativas que se están haciendo que están pensadas justo desde esta mirada adulta y están pensadas desde las ideas que tenemos las personas adultas sobre qué se usa y cómo se usa lo digital también tenemos que escuchar mucho muchísimo que tenemos que escuchar escuchemos qué es lo que quieren pero escuchemos sin el prejuicio de que creemos que todo lo que hacen las infancias es menor o que lo que hacen las infancias es juego ¿y qué tiene el juego? no pasa nada con que se juegue también y hay que prohibir menos el prohibicionismo no nos lleva a nada bueno impulsar el prohibicionismo al castigar el celular o decirles no entres dentro de o ¿por qué? porque a ver digo todas aquí fuimos niñas y adolescentes entre un día las infancias están en twitter las infancias están en tiktok las infancias están en instagram y saben crear redes sociales y saben además hacerse pasar una persona adulta ¿para qué? para que no los banien ¿para qué? para que no les bajen las cuentas lo están sabiendo hacer ¿cómo entonces mejor les damos estas herramientas para que su estadía o el tiempo que quieran estar en lo digital sea un espacio de disfrute de derechos de aprendizaje etcétera ¿cómo le hacemos? de ahí entra mi crítica constante que hago y que mi pleito con ciertas instancias de seguridad digital en el país que como han satanizado y lo digo con la intencionalidad de la palabra la práctica del sexting ¿no? y ¿por qué no estamos hablando entonces también de una sexualidad desde lo digital? ¿por qué? entonces y ahí entra también estos fundamentalismos que estamos llevando a estas prácticas digitales el tema del lenguaje es importantísimo y no solamente porque en lo digital ahora sí que quieran ponernos el inglés para todo pero también hay muchas palabras que son que sean apropiados del espacio digital a ver el aesthetic estéril ¿no? el la queso y en cantidad de palabras ¿y qué pasa? y lo platicaba en una charla hace rato pero lo voy a repetir porque es una es una gran anécdota que estábamos pintando una barda porque ya ven que nos encanta pintar a nosotras bardas y esta barda decía la violencia digital no es a este ¿no? 10 de 10 esa barda porque me la entendieron y se match desde el principio con las adolescentes y estábamos pintándola y estaba una chica sacada de secundera pintándolas bien entretenidas y entonces ellas estaban platicando y yo voy ¿no? ahí voy de ahí voy de de chisme porque me encanta y ellas estaban platicando y dicen no es que el profesor la ves pasada nos regañó porque le dijimos estéril y empezaron a ser y yo les digo ¿cómo que las regañó por decirles que no era estéril? y me y voltean así bien sorprendidas ¿no? y me dicen ¿sí sabe qué significa estéril? y yo claro digo es como estétic pero muchas más veces más mucho más grande ¿no? y se quedan ¿sabe que es estéril? claro es una interpretación de millennial es muy mala pero bueno y voy como de y las chicas sorprendidas dicen es que nos reportaron por eso y yo ¡ah! escándala ¿cómo que nos reportaron por eso? una frase más millennial disculpen es lo de escándala y fue ¿cómo que nos reportaron por eso? y dicen sí le dijimos que no era estéril y nos reportó porque el profesor entendió que le habíamos dicho estéril y fue como de claro y puede ser escucharse muy gracioso o falta de contexto o como quieran decirle o poco metodológicamente aceptable esta historia pero a lo que voy es que hay una brecha de lenguaje y no me estoy refiriendo a tener la capacidad de saber o no saber inglés me refiero a que en lo virtual hay también una serie de códigos que estamos que se están apropiando y cómo entonces las personas adultas para también poder acompañar tenemos que escuchar y también pues entrarle a estos conceptos y el acompañar y sobre todo y es algo que nosotras estamos haciendo en unos ejercicios que hacemos en escuelas sobre todo en primarias damos las charlas con niñas, niños de cuarto, quinto y sexto con maestras y maestros es decir toda esta parte teórica con las maestras y maestros porque son con quien conviven mucho en las infancias pero también con las mamás mamás, abuelas eso es algo bien interesante nosotras tuvimos mucha participación si lo voy a decir como en orden de participación mamás, abuelas hermanas mayores este y papás y es cómo involucramos entonces nosotras les damos una charla que se llama esta maternidad desde lo digital que por cierto les aviso que si todo sale bien y que la vida me da tiempo bueno no nos da tiempo en noviembre de este año presentaremos justamente un libro que se va a llamar maternidades desde lo digital y es cómo se acompaña al ser madre desde lo digital ¿no? y es justo cómo vamos involucrando a estas generaciones porque las infancias ya están ahí y es más bien pensar en cómo vamos haciendo para que este espacio sea un espacio donde puedan ejercer sus derechos y ahí también pensado en cómo lo pensamos para que en verdad todas puedan estar y con esto cierro porque ya me pasé de más con esto cierro otra vez con mi crítica con el modelo de gobernanza de internet porque siempre hablamos de cómo conectamos al siguiente millón de usuarios ¿no? ay cómo se encanta conectar pero más bien la pregunta deberá ser ¿para qué conectamos a las personas? ¿para que sea una réplica del espacio donde se ejercen estas violencias o en verdad porque aspiramos que pensemos este espacio digital para que estas generaciones que ya están presentes tengan puedan ejercer disfrutar divertirse y hacerles hacer en internet desde sus derechos Muchísimas gracias Angie también por poner nuevamente sobre la mesa palabras de niñas y adolescentes porque nos invita a mirar estos problemas desde su perspectiva Marta también nos pudieras acompañar con tus reflexiones por favor y voy a retomar un poco de lo que comentaba Angie es que justo a veces no conocemos cuáles son esas palabras o cuáles son esas cosas que hacen en internet desde qué videos ven a quiénes están siguiendo a qué youtuber a qué tiktokero porque hay una brecha intergeneracional que tenemos que ir rompiendo a través del diálogo y puede parecer o sea la estrategia que yo he pensado puede parecer algo muy sencillo que es el acompañamiento pero en realidad ese acompañamiento tiene otras capas de implicaciones porque el acompañar requiere también de una escucha activa por un lado y por el otro que a partir de esa escucha activa cómo dejamos atrás nuestras propias miradas adultocéntricas con el hecho de no estar recriminando de por qué ves esto por qué haces lo otro hablando del internet esta experiencia que ellas van generando en internet muchas veces no las conocemos entonces nos quedamos en todo solo esa parte del desconocimiento y estar regañando o estar prohibiendo y quisiera agregar que todo esto que es donde yo lo he estudiado que es en las escuelas en específico en las escuelas secundarias se lleva a un conflicto digamos en el aula porque los propios maestros justo lo que la anécdota que nos compartía Angie no conocen qué es lo que hacen sus estudiantes y vienen los conflictos y ahora cuando les piden integra las tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje en algo muy complicado más allá de esta brecha generacional de cuáles son los usos que tienen los docentes y cuáles son los usos que tienen estudiantes siempre imperan otras ideas y si podemos enseñar a cómo usarlas ya saben ya saben ciertos usos pero hay muchas cosas que no por ejemplo y esto sí ya voy a agregar también una anécdota mía con una sobrina que ahorita está en la etapa de que hace muchísimas preguntas entonces se acerca a la Alexa y oye Alexa y cómo se hace esto y cuál es el anime más famoso en el mundo entonces también es darles estas herramientas o sea ya está ahí el dispositivo ahora cómo yo le puedo decir a ella esto te puede servir para algo más allá de saber tal vez cuál es el anime más famoso pero sí también esto llevarlo a las aulas lo que estuve viendo en investigación en la escuela secundaria es que muchas veces no sabemos cuáles son las estrategias que ya traen las adolescentes al aula y los maestros intentan imponer sus propias estrategias cuando en realidad las y los adolescentes ya tienen otras para desviar las estrategias que los docentes pusieron entonces es cuando vienen los conflictos en lugar de ser un conflicto cómo poder que eso sea una mediación de integrar estas estrategias que han implementado las adolescentes para evadir ciertas cosas como también puede generar unas experiencias dentro del aula por ejemplo había una chica que me decía que ella tenía una cuenta en Instagram y donde subían cuestiones de ecología entonces cómo ligar eso por ejemplo a las materias que se llevan dentro de de la currícula de algo que ella ya hacía afuera porque muchas veces los maestros no se dan ese tiempo de escuchar a sus estudiantes de qué es lo que están haciendo pero sí hay algunos me decían que las tenían en redes pero sí estaban como impactados de ahí lo que están haciendo fíjate que sube no sé si los papás están viendo qué es lo que hacen y en lugar de estar como que prohibiendo sí escuchando porque muy es muy probable y no es muy probable también me lo decían que la escuela servía como un filtro para todos esos casos de violencia ya no llegaban con los papás justo lo que aquí ya salía y la escuela cómo poder canalizarlo entonces sí me parece y con eso voy a cerrar también que no hay como una receta mágica pero sí hay que llevar estas estrategias que en las escuelas se sepa de violencia digital de cómo se nombra porque queramos o no están siendo ese primer filtro ese primer acercamiento y qué puede hacer la escuela también para ir acompañando más allá de este prohibir de no traigas el celular al aula sino ok ya lo trajeron cómo vamos a implementarlo porque muy probablemente la estrategia que estén haciendo dentro del aula la puedan llevar a sus prácticas en la casa muchísimas gracias también marta gracias a todas por por sus reflexiones central el papel del estado que mencionaban tanto tobian como itzel y bueno y considerar las leyes que ya existen sí cuestionarlas pero pues sí definitivamente también como mencioné itzel como un punto de partida para seguir creando espacios para niñas y adolescentes en las redes sociales en internet en general también las reflexiones sobre el acompañamiento y la prohibición parece central este punto que toca marta sobre si me permites marta decirlo así parece como que desde los adultos las adultas también tener curiosidad una curiosidad adulta para el acompañamiento y no llegar a imponer cuando ellas ya tienen sus propias estrategias o pues igual se pueden sumar otras también me pareció muy interesante lo que comentaba itzel quizá hasta como verlo desde la empatía con mamás sobre todo papás también y no solo criticar porque decía también me parecía Angie buscamos culpables es que pues abriste una red social por eso te pasó eso y entonces después se culpa la mamá porque mamá no la estabas cuidando ¿no? entonces también esta parte de esa empatía y de buscar estrategias para todas y todos en este proceso de acompañamiento y decía Angie porque bueno finalmente sobre todo el género bueno también evidentemente de otras categorías sociales pero el género puede aumentar la brecha en el acceso y la apropiación a las TIC ¿no? he pensado yo incluso que como mujeres deseamos participar en redes sociales en un debate político y con que nos encontramos muchas veces con insultos desde nuestro lugar como mujer o incluso con prácticas sexuales asumidas que puede tener un determinado rol de género y que a partir de eso se asocia con determinada opinión entonces bueno como todo esto lo decía Marta bueno todas lo han dicho en realidad que no es solo las TIC sino lo que está en el espacio social como se va permeando también en cómo experimentamos o practicamos nuestra vida en internet entonces pues hay mucho trabajo no solo desde el acompañamiento para las TIC sino un paso atrás prevención de estas violencias los estereotipos y demás bien entonces bueno tenemos todavía otro bloque probablemente nos pueda servir ya nada más para hacer un cierre antes de lanzar las preguntas de usuarias sobre todo que están muy inquietas interesadas sobre sobre este tema están lanzando preguntas en redes entonces igual como decía para cerrar Tobian y Angélica si nos pudieron comentar qué elementos se deben contemplar para la generación de proyectos de investigación gestión y promoción en torno a este tema por favor sí muchas gracias pues la verdad es que seguimos con las anécdotas pero hace un par de semanas es que fue muy muy importante fuimos a un taller de seguridad digital con estudiantes de periodismo de la FES a Aragón y estuvimos viendo la realidad es que fue un reto porque más decirles cómo usar el internet solo brindarles herramientas porque justo desde esta perspectiva preventiva pues nos es muy importante también acercarnos con estudiantes de periodismo y terminamos el taller fue muy enriquecedor y entonces yo les dije oigan cómo lo vieron algo para mejorar díganos este estamos ustedes son digamos de los primeros estudiantes con los que tenemos contacto y una respuesta contundente fue pues a nosotros nos nosotros estamos súper abiertos y muchas gracias pero quienes deberían recibir estos talleres son nuestros profesores no nosotros porque pues nosotros este o sea si tenemos la apertura pero nuestros profesores no y entonces si le dije a ver dame más ¿no? este cómo a ver desarrolla ese comentario y fue claro ¿no? en esta visión incluso de cómo hacer periodismo cómo se relacionan las redes el o sea pues está además ellos son estudiantes de entre 18 y 19 años ¿no? o sea son de los primeros semestres entonces con la claridad de decir hay una hay un quiebre generacional ¿no? entonces la investigación es la oportunidad o si bien ¿no? es una 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 fotografía muy específica pero si tenemos también se aborda la investigación desde la academia ¿no? donde las y los profesores se abran a hacer investigación de estos temas de la mano con sus estudiantes como protagonistas también de la investigación porque bueno podremos tener una discusión completa sobre la academia y la investigación pues también podría abrirse a un nuevo proceso que justo ¿no? nos lleve a cambiar esta lo que decía Andy ¿no? esta visión del prohibicionismo de esta visión de bueno ya tenemos leyes muy importantes pero cómo abordarlas también sentarnos con las empresas de comunicación y también las redes sociales que creo que han hecho esfuerzos importantes con sus áreas de política pública ¿no? algunas redes sociales entonces pues tener mayores elementos para nosotros como las instituciones de gobierno el mecanismo de protección aquí tenemos un espacio con el sistema de derechos humanos bueno la instancia del sistema de derechos humanos que es la mesa de trabajo multisectorial la ponemos a disposición para que se hagan este tipo de discusiones todo lo que se discute en la mesa del trabajo multisectorial se vuelven documentos que son entregados a otras entidades de gobierno de diferentes porque finalmente justo pensar que las infancias solo le corresponden a una institución cuando de verdad tendríamos que tener trabajo pues desde una perspectiva interinstitucional y que se ha buscado desde diferentes instituciones de derechos humanos pues es parte de lo que hacemos entonces lo ponemos a disposición la mesa de trabajo si en algún momento se quieren acercar y queremos profundizar pues para que la investigación las propuestas de expertas como ustedes puedan trascender hacia propuestas de política pública integral e irnos adelantando ¿no? a generar estos espacios bien yo creo que el diálogo entre generaciones es fundamental una para entendernos y dos también porque finalmente pensamos que con la edad las personas no van a entender y que entonces hay muchas personas que están abiertas a sentarse a dialogar y aprender sobre los procesos de nuevas tecnologías y entonces encontrar a esas personas con las que podemos dialogar ¿no? y romper y generar diálogos intergeneracionales me parece muy importante ¿no? y que puede generar que el uso del internet y los espacios de internet sean más seguros para todas y todos y finalmente sí quiero enfatizar que quienes necesitamos acercarnos y fortalecer es a nuestras niñas y nuestras adolescentes mujeres nosotros desde Mecanismo de Protección tenemos diferentes talleres sobre seguridad digital para defensoras y periodistas el 80% de nuestras usuarias son mujeres y lo voy a y en este sentido es se necesita mayor información las mujeres están acercando estos espacios y además justo está puede que estén acompañando a otras mujeres a otras niñas en el uso del internet entonces los espacios seguros de internet de formación de tecnología son muy importantes entre niñas ¿no? para adolescentes es muy importante los espacios mixtos pero los espacios también exclusivos donde las niñas puedan hablar sentirse distintas para poder expresar sus necesidades también son muy importantes entonces creo que también las instituciones debemos poner en ojo en eso ¿no? a partir de movimientos como Me Too Mi Primera Vez estos hashtags donde se denunciaba todo el tema de acoso y desde cómo nos atraviesa desde muy pequeñas creo que también es una oportunidad no solo para la investigación sino para un impacto más profundo para la atención integral a las niñas adolescentes y a las mujeres Muchísimas gracias Tobian Angie ¿quisieras compartir algún cierre de tu reflexión por favor? Sí ¿cómo hacemos investigación en estos temas? a ver cultivando yo somos una asociación entonces nosotros hacemos una mezcla muy interesante y lo que creo que tenemos que hacer también es tener un enfoque múltiple incorporar diferentes visiones algo que a nosotros nos ha servido mucho es eso hay abogadas pedagogas psicólogas etcétera o sea cómo tenemos estas visiones distintas que nos van a ayudar a fortalecer y a ver desde distintos ángulos estas problemáticas y que además la tecnología internet no es solamente hablar de cables sino que podemos verlo desde una perspectiva humana y una perspectiva de género pero además también una perspectiva feminista y cómo estas miradas se van a incorporar en lo que estamos generando otra cosa es que hay que probar hay que aceptar los errores y hay que corregir bueno si me pusiera contra anécdotas de todas las veces que le hemos regado cuando hacemos un producto un instrumento bueno jamás acabaría la última que hicimos fue que hace unas semanas presentamos un manual de técnicas didácticas para que las personas adultas puedan hablar sobre todo de los riesgos en los espacios digitales con las infancias pero para llenar ese manual pasamos por grupos focales el año pasado y unos grupos focales este año pero los primeros grupos focales que hicimos con infancias no o sea desastrosos el asunto porque claramente se imaginarán que una llega acá con saquito casi casi que la presentación de powerpoint de hecho si llegué con la presentación de powerpoint con las infancias y olvídense las infancias no me aventaron papelitos ni goma nada más porque 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 se tienen que portar bien pero casi casi pasaba eso y entonces fue a probar y decir sabes que esto no está funcionando yo es a lo que me refiero con que hay que sacudirnos esta mirada adulta y decir a ver me están diciendo que esto no está funcionando no hicimos click con las infancias ¿por qué? ¿cómo podemos incorporar desde otras técnicas y apostar por otras técnicas y yo lo he dicho mucho a partir de este manual el juego lo lúdico la risa hacer dibujos escribir un cuento también son formas en las que podemos abordar estos temas y no por eso no es algo formal o no es académico también se puede y hay que quitarle esta idea de que lo académico y las grandes investigaciones tienen que ser con este rigor acá ¿no? metodológico y yo abrazo a mi maestra Rebeca que ella me enseñó de metodologías pero también podemos verlas desde nuestro tema ¿no? desde otro ángulo también podemos verlas y se pueden disfrutar y algo más se va a decir ah sí y elaborar y antes de que me cierren elaborar productos elaboremos productos pensados en los diferentes grupos y cómo estos productos van a llegar y les estamos hablando a eso a otros grupos nosotros ahorita tenemos productos para prácticamente todo mundo o sea casi casi están los productos para maestras y maestros para madres y padres para adolescentes para infancias y para las instancias o sea tenemos productos del mismo tema con cinco enfoques de grupos distintos y eso te implica que esto es un trabajo en equipo no es pasarnos la pelotita de ver de quién es la culpa es cómo este mismo tema lo podemos abarcar en diferentes espacios porque aquí tenemos que dejarlo al parejo ¿por qué? porque nos interesa que nuestras niñas y adolescentes puedan justamente estar en estos espacios digitales de la mejor forma posible que a mí me tocó pero que ellas están ya ahí presentes y podemos garantizarles espacios seguros para ellas de género ¿es posible? claro que es posible pero necesitamos hacerle de su trabajo colaborativo y yo ahí le dejo muchísimas gracias Angie Itzel ¿quisieras compartir algo para cerrar? sí, sí, sí con gusto desde la comunicación pensaría en justamente pensar reflexionar en la incidencia pública que se puede hacer desde la comunicación y que en ese sentido el comercial el actual comité de la MIG ahí creo que es un gran referente y dentro pues también hay varias personas que o sea mis respetos y que en ese sentido están ahí al pie del cañón también pensar la comunicación como un derecho que en ese sentido también hay varias personas que lo han trabajado y aquí en el plano y en el contexto de las infancias pienso en Irma Avila que ella fue quien principalmente me formó como tallerista hace algunos años y es una gran vía pienso también en cómo la comunicación se puede intersectar con otros campos bueno sabemos que la comunicación pues al final echamos ahí mano de la sociología de la antropología y frente a eso o sea creo que también ya con base en lo que se ha venido construyendo y que ahí Rebe Claudia pues son grandes maestras y profesoras en ello también podemos aprender de otros campos que así como el feminismo son de reciente consolidación como los estudios sociales de infancia y bueno ahí dentro que hay otras muchas perspectivas que que hay al dialogar desde nuestros contextos latinoamericanos creo que que hay mucho que cuestionar a esta perspectiva de derechos que que también es importante ¿no? desde estas miradas situadas y y cerraría con la importancia y Angie ya mencionaba esto desde desde su trinchera desde las organizaciones metodologías participativas es es muy padre ¿no? y ahí nos implicamos como sujetas como sujetes sujetos y creo que al respecto queda mucho mucho que aprender y y seguir cuestionándolos e integrar la parte lúdica a a las metodologías participativas hay una herramienta que que de este lado he visto y que a mí a mí me ha gustado sumarme los talleres por ejemplo y cómo los talleres al tiempo que implican intervención implican echar mano de otras técnicas cuestionarnos incluso cómo hacemos una entrevista y al respecto cómo cómo a mí me encanta esto que hace Corsaro que es un sociólogo de la infancia posicionarnos como y ser que viene creo que desde ahí desde esta este cuestionamiento axiológico ontológico este ser adultos atípicos no ser la típica el típico adulto que llega a sino procurar este como o sea hacer algo con esta relación de poder y cierro con esto creo que no nos podemos quitar a nuestro a nuestro adultocentrismo nuestro yo adultocéntrico porque somos porque somos adultos adultas o sea tal cual no podemos dejar de ser adultos adultas este justamente como lo mencionaba Angie este justamente ya y esta es una reconceptualización me gusta bastante y creo que ese es el reto y eso se va construyendo como decía Angie en conjunto encontrado aliadas por ejemplo ahorita perdón no podía desactivar el micrófono muchísimas gracias Itzel esto de las aliadas muy interesante y aquí reconociendo también a las maestras Angie Itzel y seguramente todas que están detrás de nuestras experiencias también Marta pudieras compartir algo para cerrar por favor yo creo que pensar también la comunicación desde donde estamos que es la investigación es un reto que este espacio va abriendo estos caminos porque es un reto el estudio sobre infancias y con infancias y que reta también a como nos enseñaron a hacer investigación y como nosotros también vamos replanteando la investigación porque hay muchos cambios desde lo epistemológico teórico metodológico y como decía Itzel echar mano desde otras disciplinas yo creo que es muy importante la comunicación siempre lo ha hecho somos un campo interdisciplinario pero ahora cuáles son esas disciplinas que nos van a ayudar a entender a las infancias y a las adolescencias desde sus prácticas como también ya mencionaban aquí o sea siempre vamos a tener estas mediaciones no no vamos a dejar de ser personas adultas pero cómo llegar pero cómo llegar a poder entrevistarles a cómo llegar a poder hacer un taller un grupo de discusión y cómo eso también impacta en la investigación yo creo que eso vamos a seguir platicando mucho con respecto a eso porque también es algo que tendría que llevarse a quienes hacen y hacemos investigación no cómo lo estamos haciendo y cómo también esa investigación que hacemos va a llegar va a regresar de nuevo a las infancias a las adolescencias y ahí yo creo que es muy importante que no se circunscribe solamente a este tema de infancias y adolescencias sino más bien a la investigación a la academia cómo se generan estos diálogos entre instituciones para poder incidir más allá de un par de recomendaciones más allá de bueno sacamos una guía sino estas colaboraciones justo lo que estamos viendo en este momento cómo se colabora para poder generar un espacio una nueva forma de trabajar con las infancias y con las adolescencias yo solamente quiero cerrar con eso con estas ideas para que también nosotras más adelante podamos seguir trabajando en ello y generando nuevos vínculos para que también porque veo que a todos nos interesa y todas estamos aquí muy emocionadas en esa parte de cómo también llevarlo creo que coincidimos todas en eso no solamente es como esta parte de investigación sino también de incidir por supuesto Marta ya tenemos ahí un compromiso entonces que nos lanza Marta muchísimas gracias bien quisiera compartir con ustedes entonces un par de comentarios preguntas que lanzaron en redes sociales Naomi cuantica comenta como padres de adolescentes es todo un tema que podría sobrepasarnos quizá antes de fomentar una mirada adultocéntrica podríamos aprender de ellos la tecnología avanza a veces mucho más rápido de lo que nosotros vamos actualizándonos en lo personal mis hijos me mantienen al día y enseguida les comento la otra reflexión y si quieren después hacer algún comentario breve al respecto damos el espacio Mary's Page comenta el término mayor de edad me parece que refiere al reconocimiento de derechos políticos no obstante en el imaginario social se le da una connotación más allá ejemplo inmadurez es por ello que muchas adolescentes quieren ser mayores de edad para que se les reconozca su voz su decisión su opinión etcétera esos serían los comentarios que nos han compartido no sé si quisieran comentar brevemente algo yo rápidamente justo en esta parte comentar lo que hacían sobre el tema de los adolescentes y que son quienes los mantienen actualizados justo esa es una de las estrategias que compartimos con madres y padres decir a ver si avanza muy rápido pero podemos justamente participar de las de las redes sociales que tienen y de las plataformas que tienen las adolescentes hasta con el simple de oye a ver me enseñas cómo le pongo el filtro a esto y entonces ahí nos van a enseñar y va a ser como de ah mira cómo lo hiciste nos vamos involucrando y entonces podemos ir viendo y vamos interesándonos y podemos justamente ir ahí es una área de oportunidad seguimos con las áreas de oportunidad maravillosa porque podemos entonces ver contenidos quiénes siguen qué contenido por qué y ahí entra y con las infancias también ese es un área de oportunidad por ejemplo la creación de una cuenta de tiktok quieren crear porque quieren crear una cuenta porque el baile la tendencia etcétera pues se puede crear por ejemplo una cuenta familiar y a partir de la comunicación de una conversación con la familia como vemos ah vamos a ver un ratito cuáles son los los videos ahorita ¿no? a ver y vamos a elegir en familia un video y lo vamos a grabar entre toda la familia ¿no? también son estas otras formas en las que podemos involucrarnos en esta participación y si van a estar ya presentes de qué forma también garantizamos que estén presentes en estén presentes y nosotras y nosotros estemos acompañados ¿todavía? pues yo sí quisiera agregar algo también para las madres padres de familia que en algún momento puedan ver este espacio es que finalmente las y los jóvenes las niñas y adolescentes hacen uso de sus derechos de libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos también por el internet y en el mecanismo de protección hemos recibido casos de personas que jóvenes que acompañan también infancias ¿no? todos menores de 18 años pero personas jóvenes y adolescentes que ya hacen su trabajo que quieren ser activistas que están haciendo denuncias sobre lo que sucede en sus escuelas en su comunidad ¿no? y siendo no solo como procesos educativos sino también de alzar la voz y de su organización como entes políticos que son ¿no? las infancias y las juventudes entonces entonces también tener diálogos sobre cómo están usando para qué lo están usando tiene que ver con eso porque muchas veces pues cuando llegan aquí a veces las mamás y papás no saben ¿no? que ya se están enfrentando con un reto importante por haber hecho un periódico escolar una denuncia una cuenta de denuncia y entonces ha sido muy importante para nosotros también tener estos diálogos para decir ok no vamos o sea nosotros no te vamos a decir pero tenemos que hablar con tu con tu familia ¿no? y entonces se genera es que me van a me van a regañar me van a decir que fue mi culpa porque denuncié porque no les dije y esto esto no porque tiene que ver con todo lo que hablábamos ¿no? desde la construcción de la democracia desde el uso de sus derechos como personas autónomas y que a lo mejor justo prefirieron hacer todo este recorrido antes de llegar ¿no? a personas con capacidad de decisión como me refiero a decisión como autoridades pues ¿no? que son madres y padres de familia y autoridades escolares entonces esto es muy muy importante que no lo dejemos en el mecanismo de protección está contemplado que personas menores de 18 años puedan acercarse con nosotros en cualquier momento y reconocemos que pues se están organizando se están expresando en estos espacios y de verdad agradecemos que todo lo que nos puedan retroalimentar para generar desde lo preventivo y también la atención con una perspectiva de juventudes y de infancias distinta para que se puedan generar espacios más seguros y el uso de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos Muchísimas gracias Tobian y qué importante saber que está este espacio para acercarse que muchas veces cuando no lo conocemos pues parece que nos reducen las alternativas muchas gracias Itzel Marta algo para a partir de los comentarios de 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 redes Yo suelo agregar que justo lo que ya se platicaba de cómo tener este diálogo también con las infancias y las adolescencias es muy importante pero este diálogo de también conocer lo que les gusta desde qué caricatura ven qué videos ven porque muy probablemente ahí nos estemos perdiendo de mucho no solamente de los usos en internet sino de su propia identidad y lo que están haciendo cómo están aprendiendo también de qué es lo que les gusta de cuáles son los amigos de qué les gusta a los amigos eso es bastante importante y voy a retomar también lo que decía Tobian de que estas son unas vías para la construcción de ciudadanía y yo y también pongo a la mesa la participación cómo están participando cómo a partir de estas herramientas también van aprendiendo a tomar un posicionamiento político entonces esto es bien importante porque no hay que pensar en lo que pueda suceder en el futuro siempre es esta visión de lo que van a hacer después no, no es lo que van a hacer después sino lo que están haciendo en el presente por eso también mencionaba hace un momento de estas simulaciones como que la participación para los ciudadanos del futuro o sea como si fueron personas hasta hace después de los 18 años cuando en realidad no desde antes ya se está participando y ya se está forjando un posicionamiento político y cómo hacer también ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la participación gracias para seguir escuchando construyendo y co-construyendo junto a niñas niños y adolescentes Muchísimas gracias Itzel gracias a todas y gracias al mecanismo nuevamente y vamos entonces a hacer la entrega de las constancias bien y también les comento que Doris Milda Flores presidente de la AMIC nos está acompañando en esta transmisión en un momento también nos dará algunas palabras de cierre en un momento voy a compartir la pantalla listo entonces hacemos entrega de la presente constancia a Tobian Ledesma Rivera por haber participado en el foro estrategias para fomentar el acceso a las tecnologías digitales de las niñas y adolescentes muchas gracias Tobian seguimos con la misma constancia para Angélica Contreras también muchísimas gracias por haber participado en este foro y por compartir tus experiencias las anécdotas también que como ya vimos también nos ayudan mucho a nutrir a nutrir la reflexión de Anitzel Lugo Sánchez muchísimas gracias también por haber participado en este foro estrategias para fomentar el acceso a las tecnologías digitales de las niñas y adolescentes y finalmente muchísimas gracias Marta ya Santana también por haber participado en el foro gracias por compartirnos todas tus experiencias que has tenido en este ramo muchísimas gracias muy bien pues les agradecemos muchísimo por todo lo que estuvieron compartiendo el día de hoy es muy interesante siempre articular esfuerzos entre la academia las instituciones gubernamentales las organizaciones colectivas activistas porque al final de cuentas solamente así se ponen en diálogo diferentes saberes diferentes experiencias diferentes maneras de acercarse a las diferentes realidades que encontramos y me parece que es como el camino también para ir accionando juntas juntos un tema como este cuando lo desde que lo propuso Clau que estaba platicando también con Marta con Ipsel y que se articuló perfecto con esta colaboración que tenemos con el mecanismo pensábamos cómo es de relevante no simplemente quedarse con las fechas conmemorativas como en este caso con el día internacional de las niñas en las TIC sino tratar de llevar un poco más allá esa discusión justamente a las discusiones contemporáneas a las experiencias y a la serie de esfuerzos que se pueden articular desde distintos escenarios y pues les estamos muy agradecidas por eso consideramos que estos foros son muy relevantes para la MIC para el mecanismo también y pues estamos muy 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 agradecidas también pues que esto sea también un poco como el inicio de otra serie de discusiones más más adelante en la MIC y en otros espacios gracias nuevamente Itzel Marta Angie Tobian gracias Rebe por la moderación de este trabajo y gracias Clau como siempre por ser el alma de este proyecto de colaboración entre MIC y el mecanismo y por supuesto a todas las personas que estuvieron al otro lado de la pantalla y que seguramente seguirán estando en diferido también muchas gracias por estar allí y sigamos trabajando